Y la policía ha logrado recapturar a uno de los dos menores que fugaron de Sembicruz. Las autoridades cruceñas aseguran que reforzarán la seguridad en el centro. En horas de la madrugada, vecinos cercanos a Sembicruz dieron el aviso a la policía de que en esa zona se encontraba uno de los prófugos del centro de reclusión para menores. Es así que los efectivos del orden acudieron al lugar para recapturar a el menor infractor. Es la participación del ciudadano es importante en vista de que en frente a la presencia de algunos o de algunas personas, de algunos menores fuera de su comunidad, inmediatamente han dado la voz de alerta. En este último caso de la recaptura, lo propio ha ocurrido, quienes nos han señalado con presión dónde se estaban escondiendo estos menores. Ahora estamos realizando ese trabajo, ya tenemos algunas precisiones al respecto, reitero, será en cuestión de un par de minutos. Es un trabajo integral que hay que realizar porque el motín, las circunstancias y los hechos determinan por falta de algunos medios, por el tema de alimentación y muchos otros componentes que obviamente tienen que dar respuesta inmediata. Hay algunas deficiencias, algunas falencias que es conveniente poder poner de manifiesto. El director del COE de la gobernación indicó que la fuga se debió a las fallas en el sistema de seguridad que existe en Semicruz, por lo que requieren más policías. Falta uno que continúa todavía siendo buscado por la policía boliviana, esperemos que en las próximas horas él pueda retornar, un joven de 16 años, en base a esto, estamos haciendo obviamente nuestros requerimientos, estamos coordinando con el sector de justicia y también seguimos requiriendo la falta de efectivos policiales en el perímetro. Siguen siendo cinco policías que están en el perímetro de Semicruz, se acordó por la falta de efectivos que existen en nuestra región, solo solicitar 20 o empezar a ir incrementando de a poco. Hasta la fecha siguen siendo cinco policías. Los efectivos policiales no tienen autorización para ingresar al centro de menores en caso de que un juez no lo autorice. Esto muchas veces obstruye la labor de brindar una mejor seguridad a Semicruz, ya que los policías deben hacer rondas diarias en el recinto.